Así de que, cuachanimos, cuachurupresencia, Dios, canapa cantará el Señor. A un poderoso Dios servimos, a un poderoso Dios servimos. Declaramos que tenemos un Dios grande y poderoso. Rey, Rey de Rey, señores, señores. A un poderoso Dios servimos, a un poderoso Dios servimos. Ángeles, amor, se agajan a la chica, chayal. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Cielo y tierra dos irán a un poderoso Dios. Si lo tenga el espirador Yo también te adoraré Si ya no lo viste, si ya no lo viste, si ya no lo viste, adiós La cosa de vos vos es imposible, todo es posible para ti Al poderoso Dios, Dios sin amor Ángeles de poder, Señor Cielo y tierra, Dios sin amor Ángeles de poder, Señor Yo sigo Una última vez, dígalo A un poderoso Dios Yo canto Ángeles de poder, Señor Cielo y tierra, Dios 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 Yo también te jure No tengo aquí Me alegrí este mundo Solo mi Cristo Yo también te jure No tengo aquí No tengo aquí Me alegrí este mundo Solo mi Cristo El Salvador No tengo aquí Me alegrí este mundo Solo mi Cristo Y fue el Salvador ¡Qué felicidad! 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 ¡Si me llaman! ¡Qué felicidad! En la fe, en la fe Esbir tus días En la fe, en la fe En la fe, en la fe En la fe, en la fe Esbir tus días ¡Oh! ¡Titala, tlalalú, gratis! ¡Saname! 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 ¡Saname con tu poder! ¡Saname con tu poder! ¡Vamos a caras de libre! ¡Vamos a caras de libre! ¡Saname con tu poder! ¡Saname con tu poder! ¡Al poder del Espíritu Santo ¡Al poder del Espíritu Santo! 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 ¡Eso! ¡Al poder del Espíritu Santo! 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 Si no se Hacerme en camino Sobre las aguas Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Esta en este lugar Esta en este lugar Esta en este lugar Esta en este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!